gracias a todo el equipo de producción gracias a la gente que como siempre nos da seguimiento en este programa miren el día de hoy dos comentarios quiero hacer o dentro de mi comentario tratar dos temas mañana de hoy un amigo televidente llamaba y hablaba de lo que tiene que ver con nuestra posición con relación al derecho miren yo como siempre debo recordarle al público que nos ve yo tengo un compromiso con las nuevas generaciones yo tengo un compromiso con mi familia yo tengo un compromiso con la sociedad y yo tengo un compromiso conmigo mismo y ese compromiso conlleva no ser no querer ser gracioso con las mayorías no porque cuando uno quiere ser gracioso quiere caer en gracia a la mayoría se convierte en populista y lo populista aunque trasciende en el momento luego se demuestra porque digo esto porque miren mucha gente celebrando mucha gente que entiende que uno está desmeditando la persecución de la corrupción no no es eso pero aquel que quiera pensar eso piensa que usted está en todo su derecho simplemente basta con recorrer la historia de la república dominicana quedémonos solamente en la república dominicana no nos salgamos a américa latina que ahí está nicaragua y está bolivia y está brasil y está chile que está clarísimo lo que está sucediendo en américa latina completa y república dominicana aparentemente no es la excepción que resulta en el año de 1986 luego de salir del poder el expresidente salvador jorge blanco fue condenado inició ese proceso condenado a 20 años de prisión y luego se demuestra que no que había sido una especie de persecución política dirigida por joaquín balaguero utilizando como su lugar teniente en esa parte su su punta de lanza al funesto vincho castillo claro cuando tú tienes el poder político tú tienes el poder tú dirige los jueces lo hizo lo hizo balaguer lo hizo hipólito lo hizo leonel lo hizo danilo y también lo están haciendo aparentemente los te ahora en el año 2000 oiga le hablé de un presidente preso condenado a 20 años en el 86 en los 80 y esto no volvió a pasar nunca más porque se mantuvo balaguer en el poder desde el 86 recuerden ustedes que balaguer ganó en el 66 y salió en el 78 y de ahí volvió en el 86 al poder y ahí metió a salvador jorge blanco preso y hasta el 96 no volvió a suceder nada distinto en el 96 ganó el pld y leonel pero qué pasa no no podía leonel perseguir a la gente que le habían dado la mano que era el partido reformista porque fuera un aliado no pasó nada ahora cuando llegó hipólito y el prd en el año 2000 busque la historia búsquelo no me crea a mí búsquelo para que usted vea un grupo de de pldista de lo que habían subido en el 96 preso todito preso pero qué hizo el pld cuando cuando volvió al poder en el 2004 un grupo de prdista preso incluyendo antonio martes que hoy es senador de la república y que ganó la esa esa senaduría con más del 52 por ciento en el 2004 ese proceso él vino cayendo más o menos como en el 2005 por ahí lo condenaron a tres años de prisión pero que resulta leonel fernández en el 2008 lo indultó en el 2008 leonel fernández lo indultó y desde el 2004 hasta el 2020 bueno 2013 por ahí que se persiguieron entonces un grupo de de leonelistas no había sucedido nada vino la persecución o el o la o verdad el expediente de corrupción contra feli bautista y un grupo de funcionarios incluyendo gente del pld pero que eran de la facción de leonel y no y no de danilo y entonces ahora 2000 por ahí 16 15 que no nos recuerdo bien la fecha el caso de brech como fue más cercano fue como el 17 caso de brech y ahora entonces en el 2020 cambia de partido y entonces hay una búsqueda de los casos de corrupción de la gestión pasada cuando usted busque la historia se va a dar cuenta que cada vez que hay un cambio de gobierno hay eso hay eso y ojalá fuera cierto que se está persiguiendo la corrupción pero no se ha tocado al funcionario que repartió 100 millones de pesos entre un grupo de canchanchanes artistas me estoy refiriendo a tony peñaguaba no se investigó o no se ha investigado en este país qué pasó con el caso de por qué destituyeron al ministro al ministro de salud pública por un show una situación ahí con las jeringas nadie se acuerda de eso pero todavía no se le ha dicho este país qué va a pasar con el caso de kimberley que renunció al ministerio de la juventud y que supuestamente está siendo vinculada a casos de corrupción no eso no se dice pero tampoco se ha dicho aquí si se le va a preguntar a luís mb si se le va a citar ante la ante la procuraduría para que responda qué vínculos tenía él con mickey lópez que hoy está siendo procesado por supuesto lavado de activo y narcotráfico supuesto y en cuyo helicóptero se movía el presidente con decenas de fotografía en diferentes actividades incluso que su esposa la esposa de mickey lópez es diputada del prm y también está siendo investigada por este proceso cuando usted vea todo eso que que sea con todo entonces usted dirá tenemos una justicia independiente pero no la tenemos porque es la propia mira germán que advirtió en una carta firmada por ella que había recibido la visita allá ante una decisión que ya tomó de dos funcionarios del gobierno que no que no reveló los nombres que transparencia que transparencia es esa si usted a usted la visitan dos gente que no la tienen que visitar usted tiene que decir quiénes son y a qué fueron pero ya ese es otro tema lo del proceso lo del debido proceso no lo vamos a hablar ahora porque eso conlleva una explicación de la historia verdad de las diferentes etapas del derecho penal para que la gente comprenda el contexto porque es que cuando una gente se le está investigando cuando a una gente se le imputa un hecho lo correcto es que esté en libertad salvo que represente un peligro para la sociedad pero eso no lo vamos a tener tiempo de explicarlo ahora porque es más profundo y a mucha gente le duele y mucha gente lo critica pero hasta que no le toca en la parte final yo envío un vídeo hay muchachos sobre el teteo de anoche fue una imprudencia el concierto móvil de dj adoni en san francisco de macorís no sé por qué no han presentado imágenes no sé por qué entren a miren ahí pónganselo al pueblo para que la gente vea este concierto móvil inmenso y naturalmente se le ha pegado esta este faun a les alca de alestías yo quiero presentar este vídeo para que ales entienda cuando uno comete error tiene que rectificar hay un vídeo que te lo tiene muchacho donde ales está invitando a esta actividad vamos a escucharlo personal de san francisco vamos a vacunarnos todito que voy para san francisco hoy a beber romo pero feo en la calle ando con alex el maestro anda un medio y entre en la casa que él es que esté en la casa y te invita a que te vacuna para poder volver al teteo así que un ratito este hombre está en las calles de san francisco vino de eeuu a brindarle esto totalmente gratis cuánto tiene este hombre de la casa a la gente de san francisco pila seguimos el alcalde me llamó esta mañana a las 6 de la mañana y me explica mira la intención no era que se llamara este rebucón de gente que se llamara este teteo la cuestión era que adonis pasara por los diferentes barrios de san francisco con su música para que la gente lo viera y puede tener razón el ex alcalde la cuestión es que se salió de control a les y al momento de que se estaba saliendo de control debieron pararlo aunque la intención fuera buena en principio ustedes permitieron que se saliera de control y siguieron en eso y siguieron en eso entonces fue una imprudencia y cuando uno comete errores tiene que rectificar del en dos pasos para atrás que se pasaron así que a nuestro amigo alex díaz ciertamente pudo ser buena la intención de traer a don y pasarlo por los barrios porque la gente bueno la cuestión pero al momento que ustedes vieron que se estaba convirtiendo en un teteo en una caravana masiva debieron apagar esa música y llevarse a adonis no hacer eso porque le mandan un mensaje equivocado a la juventud más aún bebiendo romo en la calle fumando jucca no es el mejor ejemplo alex así que te invito en cualquier momento a que tú rectifiques eso aprovecha tu programa y hazlo esta noche y pídele perdón a la sociedad rectifica ese error se le salió de control que también debieron prever eso quizá nos imaginaban que adonis tenía tantos seguidores que se van a atrever a salir a la calle pero al momento que ustedes vieron que ya se estaba saliendo de control debieron parar eso debieron apagar esa música y bajar a ese hombre de ese camión y llevárselo no seguir en esa francachela en ese en ese bullicio en ese desorden que se almó aquí en el pueblo ayer porque eso nos coloca como un grupo de salvajes hoy estamos a nivel nacional con un como un grupo de locos un grupo de salvajes de desorganizados sin autoridad de atención a luis me gustaría saber cuál es su opinión sobre eso y si hay algún tipo de sanción y así nosotros vamos a estar siempre porque no nos respetamos ni nosotros mismos qué pena y qué imprudencia lo de este concierto a los amigos a la gente del bravo que fueron aparentemente los que pagaron esto y la promoción que le dio el propio desalcalde rectifiquen y pidan el orden a la sociedad porque así no vamos a avanzar muchísimas gracias y ya será mañana cuando volvemos por aquí con un programa similar a este su programa de mañana nos vemos